¿Qué es el sector donde el auge de las empresas plantadas en el cordón industrial de Rosario, Gran Rosario, donde se muele el 90% de la soja del país, de la que sale del país, todos los cambios económicos los vienen favoreciendo. Y bueno, obviamente que eso es una fábrica de acero oro. El hecho del procesamiento de la soja con el aceite, los subproductos como la harina y el biocombustible, evidentemente han aumentado aún más la rentabilidad del sector aceitero. La negociación fue dura, como la última. Evidentemente los 25 días de huelga que llevamos a cabo en el 2015 nos sirvieron a todos, incluso el gobierno nuevo que si bien no estaba tomó nota de cuáles son nuestras características a la hora de negociar. Nuestros planteos desde hace mucho tiempo con respecto a lo salarial no es en función al porcentaje, no es en función a la inflación ni pasada ni futura, sino a lo que un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente a partir del periodo donde nosotros negociamos. En su momento tomaron coraje y nos ofrecieron un 18 en cuota. Y ahí me sorprendió como el primer golpe en el primer round, que vos decís, qué es lo que está pasando acá, después de 25 días de paro me ofrecen la cara, digo, es raro. Pero bueno, porque escudarse detrás de lo que se estaba hablando del 18, del 20, del 21, es realmente para este tipo de empresa, es realmente una payasada hacer un planteo de esa característica, más conociendo, ¿no?, que nosotros siempre presentamos, somos muy prolijos en ese sentido a la hora de dialogar y de gestionar. Y estaba el básico, el del peón que recién comienza a trabajar, estaba en 19.000 y pasó a cobrar 25.000. Ese es el aumento que hemos conseguido. Y el movimiento obrero evidentemente no está a la altura de la circunstancia, ¿no? Cuando a mí me preguntaban en el 2015 qué me parecía, que quién iba a ganar las elecciones, y yo le decía que no me importaba tanto quién era el que iba a ganar, si Scioli o Macri, en la medida de que el movimiento obrero no estuviese organizado. Y creo que eso lo perciben, se dan cuenta, bueno, de hecho lo están demostrando, ¿no? La mayoría de los gremios están cerrando un 20, un 21%, como si a sus trabajadores les sobraría la plata y no tienen la necesidad de negociar un salario digno. Así que, bueno, el referente de este gobierno es el Momo Venega, así que imagínense qué piensa este gobierno de los trabajadores. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.